Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y hoy gente vamos a reaccionar a Boca y Atlético Tucumán Boca tiene que ganar para meterse en zona de clasificación y bueno, nada, esperemos que gane el juego, si gana Boca, no importa demasiado ahora si pierde, se va a hablar más del juego que de otra cosa así que nada, señores, vamos con la reacción mi pronóstico es que Boca gane unos ceros mi pronóstico y quiero agradecerle a todos los suscriptores por toda la buena onda, por los comentarios lindos y respetuosos y respetuosos que ponen siempre la verdad que, muchas gracias bien, dale, tienen que terminar en gol gol, 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 que buena jugada que jugada, vamos Boca que jugada, por Dios, hace un montón que no hacían esa jugada tiki, 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 gol, vamos vamos, vamos, viejo, vamos bien, que jugada, por Dios, boludo bien, así, así quien dio la asistencia, Teben, no vamos, que jugada mira, Carlos, toma a serio esperar, mira, mira, mira pegale, pegale, pegale no, no pegarlo pegale, pegale gol que golazo gol que va a way baile, way en que way vamos vamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cuánto dije uno a uno? ¡Uh, pobre de mí! ¿Vos dijiste cuánto? Dos a cero. No, 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 no. No, no, no. No pierde la pelota. ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Muy buena! No está la voz ahí, no me robé. No, no, no te noten. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Nunca veía! ¡Está tremendo! ¡Dale, dale, boquita! ¡Por Dios! ¡No! ¡No fue el mano! ¡No fue el mano, viejo! ¡Muy bien, Almendra, viejo! Después de este te digo algo. ¡Torredo! ¡Uy! ¡Uy, gol! ¡Boludo! ¡Qué error es la salida, igual nuestro! ¡Torredo! ¡Qué gol! ¡Qué gol que no hicieron! ¡Uy, buen remate esto! ¡Falta, viejo! ¡Puedo cobrar una! bien almendra se es libre que no se la nota para el bando acaba bando en el centro bien que bien que esta jugando el lunes de 90 a la 1 de la tarde probablemente al negro buros que le gusta jugar con los parecidos diga que almendra es el pop park gestino jajajajaj que gracias La verdad, Boca, un buen primer tiempo, señores. Para lo que fue el segundo tiempo con Unión, este primer tiempo ha sido muy bueno. Señoras y señores, volvemos con el segundo tiempo, gente. Gente, arranca el segundo tiempo. Unos primeros 20 minutos deslumbrantes. Un primer tiempo en general bueno, Boca. Vamos con la reacción de la segunda parte. Rosy, la pelota que atajó, boludo. Bien, Rosy, bien. Penal. Me encanta, me encanta. Pero fue penal, me encanta. Fue penal. Me parece que sí. Me peor. ¡No! ¡Vuelta! Ahora sí, el centro. Darío Lau, ya. ¡Carlito Carrito! ¡Vale, Carlos! ¡No! ¡Adiós! ¡Bueno igual! ¡Bueno, Carlos! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ultimo minuto de Almendra! Y el penal. ¡Falta, viejo! ¡Chalo, Chalo! ¡Roja! ¡Roja! ¡Espulsado! ¡Afuera, Herbes! ¡Afuera, Herbes! ¡Espulsado! ¡Listo! ¡Espulsado! ¡Afuera, Herbes! ¡Para! ¡Más! ¡Dónde está! ¡Señoras y señores! ¡Para cabo, bando! ¡Carlito, Carlito, Carlito! ¡No! ¡Pégale! ¡No, Villa! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Pera, pera! ¡Increíble! ¡Volumbre! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser que herremos tanto! ¡No puede ser que estemos en ventaja numérica y herremos tanto! ¡Más! ¡Más! ¡Sí, más! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uuuu! ¡Muy bien, Kive! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Barrio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salí, truco! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Córner! 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 ¡Señoras y señores! ¡Hay tiro de espina! ¡Vamos! ¡Te buscan a Antonio! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Pé arriba! ¡Bien, Rossi! ¡Señoras y señores! ¡Ay, Rossi! ¡Te amo! ¡Como te amo, boludo! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Por qué nos vimos? Porque cuando remató lo tenía de frente A Villa Ruso ¡Pegando a Ruso! ¡La jugada! ¡Pasar a Bufarin! ¡Era otra alternativa! ¡Así es Villa! Me gusta mucho ¡Pegando a Ruso! ¡Pegando a Ruso! ¡Pegando a Ruso! ¡No es casi de caliente! ¡Pegando a Ruso! ¡Sis! ¡Nunca lo vi así de que enojado! ¡VILLA! ¡Señoras y señores! ¡Pegando a López! ¡Siga López! ¡Siga López! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Gol, Soldano! ¡Soldano! ¡Soldano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Soldano! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Soldano! ¡Vamos! ¡Bien, pibe, bien! ¡Bien, pibe! ¡Gol! ¡Bien, Soldano, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gol! ¡Lo metió bien! ¡Vamos, Franco! Muy bien, Boca. Espectacular partido. Hacía rato, ni con Vélez jugamos tan bien. Hacía rato que no lo veía jugar hacia Boca. Señores, tremendo partido de Boca. Ha terminado, señores. Gracias por ver el video. Si les gustó, dejen me gusta. Suscríbanse, suscríbanse a Contragolpe. Síganme en mi Instagram. Todo está en la descripción, señores. Muy bien, Boca, la verdad. Atlético Tucumán, la verdad, hoy muy flojo. Mal arbitraje. Muy mal arbitraje, pero pésimo. De los dos lados. Igual fue un buen partido, pero no mejor que otra vez. Bueno, para mí sí. Señores, nos vemos, gente. Hasta la próxima. Nos vemos en tres semanas con la Copa. Chau.